¡Gracias! 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 Vamos a錯ar el criterio del viernes número 5, por favor. Y para él va a N nicely. Otro cuándo improv, 5. El segundo lugar, unzy noctano que llama la atención por su energía y habilidades. Vamos a hacer otro que discuss el número 15, que es un partido. y se le resulta en todas las condiciones respecto al número de momentos se nos infliza un poco se nos manda a los atlánticos no es constante el nivel de reunión que maneja a veces se reúnen y en otros momentos se nos suelta un poco el sufro que fue variable en ese aspecto para este cuadro del 15 la cinta amarilla de tercero se encuentra disciplinado ordenado el cuadro bien llevado en su proceso de administramiento se ve muy natural el cuadro muy cómodo no tiene el nivel de energía de rupidez de los cuadros que lo van a superar pero si lo comparamos con los tres cuadros que acabo de mencionar en esos elementos de la realidad por manejo de la disciplina, del orden y de la continuidad el cuadro va a ser para él la cinta roja del segundo lugar vamos a los cuadros número 1 y número 13 por favor observamos que son los cuadros de una mejor mecánica de mayor rapidez y de mayor elasticidad y precisamente ese aspecto la rapidez y la reunión hay un cuadro que desarrolla la mejor competencia en el mundo de las piezas el otro cuadro es el más tipo de equipo pero es el otro cuadro más lento es claro que el cuadro que da esa diferencia por desarrollar una mayor rapidez en la ejecución y reunirse en una mejor forma y eso le da un pulgaje importante ese cuadro que porta el número 13 para él el título de mejor cinta sol de primer puesto para el cuadro número 1 ¡Gracias! 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 El cristal de un nuevo disco se ha terminado de la equipa de todos los que se han quedado hijo de uno de los que se han quedado pero de un sur de otro el cuadro de un cuadro de un cuadro de un cuadro que se han ido a la calle y lo que tiene que dar la broma es el programa de un pie sin la patrilla que se han quedado con el miedo y se han quedado con las camadas y el centro de un disco se han quedado con los que se han quedado los que se han quedado con la bandera su regulador SUPOLÒT la violencia de la violencia Maxi Hecho Seven Cinta Sus observados 소 Conacor 5 Subcos Submos Subgot Genre de